Bueno Víctor, la amargura de la derrota, que venían a la cancha defensora a conseguir el título, pero hasta el momento no la han podido conseguir y el torneo quedó al rojo vivo. Sí, sin duda o duda, vinimos a esta cancha, como una cancha más, el objetivo era ganar, cometimos algunos errores, el rival lo aprovechó, no pudimos aprovechar las situaciones de goles y nos quedamos con las manos vacías. El domingo tenemos una revancha, el domingo hay que ganar, jugamos de local y esto es fútbol, así que hay que levantar la cabeza y pensar en el domingo. ¿Sigue dependiendo de ustedes exclusivamente? Sí, pero también dependemos nosotros porque hicimos muy buen trabajo en la primera parte, bueno, no estamos convirtiendo y eso de no convertir nos ha llevado a estos problemas de no tener una buena definición. Lamentablemente fútbol es así, se convierte en goles, cometimos dos errores, el rival lo aprovechó, mérito de ello. Después de haber sacado ocho puntos de diferencia en el torneo, se cayeron, solamente obtuvieron uno de los doce que se disputaron últimamente. ¿Qué pasó Víctor Boque, lo ves al día a día? No, sin duda que las lesiones nos dejaron sin armar el equipo que veníamos armando, pero también es mérito de los rivales que han mejorado, que han conseguido un buen nivel y que por ahí no te dejan jugar. Esto es fútbol y gana el que acierte en el red. Hay partidos anteriores donde generamos siete, ocho, nueve situaciones de gol y no los pudimos meter. Bueno, esto es fútbol y ya va a cambiar. Además de la derrota, ¿dule más también la lesión de Matías Alcival, que bueno, ya venía con este problema de los ligamentos? Sí, es lo que más me duele, porque la revancha de un resultado lo puedes cambiar un domingo. La lesión de Matías son seis a ocho meses y se lesionó dando todo en la cancha por este triunfo, por este equipo. Es lo que más me duele. El domingo, bueno, en casa, donde ustedes no han podido ser fuertes en los últimos dos partidos que perdieron, van a recibir a los Incas. ¿Cree que pueden ahora sí lograr el triunfo y quedarse con el título? Es nuestra obligación, no hay otra. Es la obligación, dejamos pasar dos oportunidades y la tercera tenemos que ganarlo para ascender. Muchas gracias. Gracias a vos.